La Caminata Ondulante La tentadora tentadora Ahora, cuando la gente dice esto, esto del sex symbol, no lo entiendo muy bien, para mí los platillos siempre han sido algo que se choca entre sí Sí, sí, queridos espectadores, ella realmente es única Siempre he tenido demasiada fantasía para ser solo un ama de casa Ella hizo retumbar la pantalla con un glamour sin igual En Hollywood, ella es de la realeza El pueblo me convirtió en una estrella No lo decidió ningún estudio ni ninguna persona, sino el pueblo A partir de entonces, me convertí en ella Me convertí en Marilyn Monroe La vida de Marilyn comenzó como Norma Jean Mortenson Nació el 1 de junio de 1926 Y creció en Los Ángeles, California Nunca conoció a su padre Su madre, Gladys Pearl Baker Trabajaba como cortadora de películas para una industria cinematográfica consolidada Mi madre sufría algunos trastornos mentales Yo era muy joven cuando se la llevaron Viví algunas familias de acogida muy amables después de eso Pero cuando eres tan pequeño, solo quieres llamar mamá a cada mujer que ves Y papá a cada hombre que ves Pronto me encontré en el orfanato de Los Ángeles Tenía 9 o 10 años Recuerdo preguntar al personal una y otra vez ¿Dónde está mi madre? Echo de menos a mi madre Y solo dijeron, está muerta Sin embargo, la madre de Marilyn no estaba muerta En 1934, Gladys sufrió una grave crisis mental Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide Y vivió entrando y saliendo del hospital Al ver estas fotos de la joven Norma Jean Huérfana Cuesta creer que se convertiría en una de las estrellas más icónicas de Hollywood Hemos hablado con la antigua profesora de Marilyn Mabel Ella Campbell Esto es lo que dijo sobre esta joven Ella era una joven Que parecía que no estaba bien cuidada Su ropa la separaba un poco del resto de las chicas Era como una niña pequeña No muy desarrollada como algunas de las jóvenes Parecía una niña simpática Pero no muy extrovertida Ni muy vibrante Mi madre tenía una gran amiga llamada Grace Grace Goddard Que se convirtió en mi tutora legal Me sacó del orfanato, claro Pero me mudé mucho en esa época Viviendo con parientes y amigos Amigos de Grace Volví a vivir con Grace y su marido Cuando tenía 16 años Grace y su esposo Tenían que ir a Virginia Occidental por trabajo Y las leyes de protección de menores de California Les impedían llevarme Habían pensado en dejarme en un hogar como antes O casarme con un vecino de 21 años En mi decisión Luego de cumplir los 16 Opté por casarme con James Y me convertí en ama de casa Cuando James fue enviado a los Marines Me mudé con mis nuevos suegros Esto es lo que James Dugarty tenía que decir sobre el matrimonio Mi madre y Grace Decidieron que sería una buena idea Que Norma Jean y yo nos casáramos Y supongo que al día siguiente O el mismo día No sé Mamá me preguntó Si me gustaría casarme con Norma Jean Y el pensamiento Pasa por mi mente Este es un niño muy joven A los 21 te sientes un hombre bastante adulto Así que accedí de todos modos Con la idea de que pronto iría al servicio Y ella tendría un hogar con mi madre Mientras yo no estuviera Era una buena cocinera Y recuerdo que siempre le gustaba Mezclar zanahorias con guisantes por el color No porque le gustara comerlos Pero le gustaba su color Quedaban bien en el plato Nunca conocía a Marilyn Monroe Conocía a Norma Jean Norma Jean Dugarty Norma Jean Baker Pero Marilyn Monroe y Norma Jean Eran dos personas diferentes Norma Jean era mi esposa Marilyn Monroe era una estrella de cine glamorosa No sé nada de su vida Nunca hablé con ella Simplemente no la conocía Cuando James es enviado a la guerra Como muchas otras mujeres La joven Norma se unió al esfuerzo bélico Durante la guerra Trabajé como técnico para Radioplane Cuando un hombre viene con una cámara Quiere fotografiarnos Parece que les gustan las fotos Poco después firmé con la agencia Blue Book Norma Jean parecía la chica de la puerta de al lado Y pensé que podría convertirla en algo Bastante comercializable en poco tiempo Era muy guapa Y de un corte limpio a la americana Emmeline Snively dirigía la agencia de modelos Blue Book Le enseñamos modelaje fotográfico Cómo posar Cómo manejar su cuerpo Sonreír Siempre intentaba bajar la sonrisa Porque sonreía demasiado alto Y eso le hacía la nariz un poco larga Tenía un tipo de rodilla diferente al de otras chicas No podía relajar las rodillas y caminar suavemente Sino que cada vez que daba un paso Las rodillas se le iban hacia atrás Y la hacían rebotar Solía aparecer en portadas de revistas para hombres Era estilo pin-up Cosas que subían la moral Fue una portada Laugh Que me consiguió mi primer contrato con 20th Century Fox Finalmente sentí que el mundo se abría para mí Hacia el final de la guerra Me divorcié de James Siempre tuve demasiada fantasía Para ser solo un ama de casa Fue esa fantasía la que sería el catalizador De la carrera de Marilyn En el mundo del espectáculo ¿Es seguro decir, Marilyn Que tu vida siempre ha estado entrelazada con el cine? Pues sí Supongo que siempre fui consciente De que mi madre trabajaba en los estudios Y de tanto visitar los teatros Empecé a interesarme por los actores Por encima de cualquier cosa Jim Harlow y Clark Gable eran mis favoritos Incluso solía fingir Estoy seguro de que no le importará que lo diga Que Clark era mi padre Marilyn estuvo seis meses en la Fox la primera vez Actuando en películas como Dangerous Years Y Scudahoo, Scudahai ¿Te veré más tarde? Si no estoy demasiado cansado Pensé que teníamos una cita Mira, esta bandeja pesa una tonelada Fue entonces cuando conseguí mi nombre Quería el apellido Monroe Ese era el apellido de soltera de mi madre Dijo que le recordaba a Jim Harlow y Marilyn Miller Y dijo que Marilyn iba mejor con Monroe Desde entonces me convertí en ella Me convertí en Marilyn Monroe Lo que la gente no se da cuenta Es que siempre ha habido un personaje Tanto como una chica que se ponía Y se quitaba al final de la noche Sin embargo, su ascenso a las altas esferas de la celebridad No sería tan sencillo En 1947, su contrato no fue renovado Porque los estudios la consideraban demasiado tímida E insegura para dedicarse a la interpretación Hablamos con Harry Lipton El primer agente cinematográfico de Marilyn Mucha gente la consideraba un chiste Y creo que eso le hizo mucho daño Porque ella era muy seria Le conté a Marilyn que la Fox había descartado su opción Y su reacción inmediata Fue que el mundo se había derrumbado alrededor de sus oídos Infelicidad y lágrimas Aunque esta inseguridad la perseguiría durante toda su vida Nunca había sido de las que se rinden Al año siguiente, Marilyn firmó con Columbia Actuando en películas de bajo presupuesto Columbia me puso en esta terrible película Llamada Damas del Coro Y luego me dejan después de seis meses Llamada Damas del Coro El dinero era siempre un problema en aquellos días Así que después de Columbia me dejó caer No pude conseguir papeles en películas Volví a modelar como siempre lo había hecho Durante la guerra Había un fotógrafo que había trabajado conmigo a menudo Siempre me llamaba preguntándome ¿Puedes hacer desnudos? Y yo decía no, no, no Pero como una chica se atrasa tanto en el alquiler Te encuentras respondiendo a esa llamada telefónica El fotógrafo se llamaba Tom Kelly La primera vez que se lo pedí lo rechazó Pero después de pensarlo unos días Volvió y me dijo Me gustaría hacerlo Creo que en parte fue un favor Ya le había hecho un favor una vez Y realmente necesitaba el dinero Este es un negativo del calendario de Marilyn Que vendió ocho millones de copias Sucedió que el shot Pero le doy todo un crédito a ella Estaba endeudado No podía pagar el alquiler Llamé y pregunté si no me reconocerían Aseguré que sería de noche En la soledad del plató Y prometió el anonimato Sentí mucha timidez y vulnerabilidad Deseo olvidar lo ocurrido Pero, por supuesto Esa sesión se hizo famosa El calendario se llamaba Golden Dreams Las imágenes acabarían apareciendo En el primer número de la revista Playboy Solo el calendario terminaría Vendiendo ocho millones de copias Se esperaba que Marilyn negara Que era ella la de las fotos ¿Por qué iba a negarlo? Yo estaba en quiebra Y necesitaba el dinero En estos años económicamente turbulentos Marilyn no solo aparecía en calendarios descarados Veamos cómo actúa en un anuncio de aceite de motor Royal Triton Este es el primer coche que tuve La llamo Cynthia Va a tener el mejor cuidado Que un coche haya tenido nunca Pon Royal Triton en la barriguita de Cynthia Señora correcta A Cynthia le encantará ese Royal Triton No sería hasta 1950 Cuando veríamos los primeros papeles de Marilyn Aclamados por la crítica Protagonizó Eva al desnudo De John Mankiewicz ¿Por qué siempre parecen conejos infelices? Porque eso es lo que son Van y lo hacen feliz Y la jungla de asfalto De John Huston Gracias a su duro trabajo Firmó un segundo contrato en 1951 Con la 20th Century Fox Seguiría interpretando papeles Que la encasillaban como la rubia tonta En su siguiente película No estamos casados Se dice que su papel de concursante de belleza Se creó únicamente para presentarla En dos trajes de baño Según su guionista Fue cuando estaba haciendo estas películas Que realmente me fascinó El proceso cinematográfico Desde que era niña Me encantaba el cine Todo me encantaba Aprendí a bailar y a actuar Hice algunas comedias al principio As Young As You Feel Love Nest Y Let's Make It Legal No fueron muy populares Era consciente de que interpretaba A una rubia tonta Se me daba muy bien interpretarla ¿No llegaste temprano? Sí, el señor Oxley Se queja de mi puntuación Así que procuro llegar Antes de las nueve Pero yo quería ser actriz No solo ese adorno rubio Del que hablaba la gente ¿Puedo hacer algo por ti? Quiero que me ayudes Señor Glenn Quiero que me ayude Me queda un poco de arena ¿Cuál parece ser el problema? Unos hombres me están siguiendo De verdad No entiendo por qué El 1 de julio de 1953 Se estrena Los caballeros las prefieren rubias Una película icónica de Marilyn Los jefes de estudio de la Fox Me decían Marilyn Recuerda que no eres una estrella Cuando yo pedía un tráiler Les decía Bueno Sea lo que sea Soy la rubia Y es Los caballeros Las prefieren rubias Ella su versión de Diamonds are a girl's best friend Es histórica La gente me hizo una estrella Ningún estudio Ninguna persona lo decidió Pero la gente lo hizo Y la gente realmente te adora Marilyn Con honor, orgullo y placer Te entrego esta mención Gracias Marilyn Me gustaría darte el premio Luke Achievement A la mejor revelación femenina De 1952 Gracias Y como primera joven personalidad taquillera A la señorita Marilyn Monroe Gracias señor Marilyn Monroe Los cinéfilos de América Te votaron como la actriz más popular del año Mis felicitaciones Gracias señor Fue en esta época que conocí a Joe Nos casamos en San Francisco Él entendía algo de mí Y yo algo de él Y basamos nuestro matrimonio en ello ¡Gracias! ¡Gracias! En la luna de miel mía y de Joe Pronto me di cuenta de lo mucho que mi fama aumentó Puro pandemonio reina en Tokio Cuando Joe Di Maggio El otrora gran clipper de los yankees Amplía el campo de la doctrina Monroe Llevando a su bella novia estrella Al país de los cerezos en flor Tras haber demostrado Cómo casarse con un millonario En una obra maestra de la comedia cinematográfica Marilyn demuestra que sabe gestionar millones Tomándose con calma Su multitudinario recibimiento No ha habido nada como Marilyn y Joe En toda la historia de Japón Y lo aprovechan al máximo Demostrando curvas que también pueden conseguir Un gran bateador Nuestra luna de miel en Japón Se combinó con su viaje de negocios Viajé a Corea Donde canté para los soldados El punto culminante de mi vida Fue cantar para las almas allí Estuve en un escenario abierto Y hacía frío Pero juro que no sentí nada más que bien ¡Gracias! 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 En 1954 The Seven Year Itch Causó conmoción en América Me parece estupendo Una chica muy simpática y divertida Me parece muy bonito Pero lo prefiero para mí Dije ¿Qué tiene Marilyn Monroe Que tengan otro millón de mujeres Y prefieran no mostrar? Creo que es maravilloso Creo que es maravilloso 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 Es bastante vulgar Si me preguntas Para Marilyn Sería el año en que finalmente Resolvió su batalla Para ser tomada en serio Por la Fox Le prometieron un nuevo contrato Una prima de 100.0 dólares Y un papel protagonista En la adaptación cinematográfica Del éxito de Broadway The Seven Year Itch Fue The Seven Year Itch Lo que enfureció a Joe No fue la única razón Por la que nuestro matrimonio Se vino abajo Pero su furia me demostró Lo diferentes que éramos en realidad Era un papel cómico Pero yo no encontraba La comedia en mi vida Joe estaba muy enfadado En la escena del metro Salió furioso del plató Las cámaras cortaron El equipo se fue a casa Pero yo tuve que lidiar Con las consecuencias Si alguna vez hubiera Una imagen perdurable De Marilyn Sería esta De pie sobre una rejilla Del metro El personaje de Marilyn Deja que la brisa Levante su vestido blanco ¿Sientes la brisa del metro? ¿No es deliciosa? Se rodó en la avenida Lexington De Manhattan Y atrajo a casi 2,000 espectadores Cimentó su estatus De símbolo sexual Cuando la gente habla Del símbolo sexual No lo entiendo del todo Para mí Los platos siempre han sido Algo que se choca Pero ser un sex symbol Es convertirse en algo más Que en una persona No quiero ser solo un objeto Ese es el problema Supongo que de todos los símbolos No está tan mal Ser un símbolo del sexo Pero siempre fue El estereotipo De símbolo sexual Y la rubia tonta Siempre me ha parecido Interesante o peculiar Que la gente asocie fácilmente El pelo rubio Con la falta de inteligencia ¿Te consideran tonto? No entiendo cómo llegamos A tener visiones tan limitadas No creo que el aspecto De una persona O el color de su pelo Determine su inteligencia Poco después de The Seven Year Each Marilyn y Joe Se divorciarían Hubo rumores De una violenta pelea Que ocurrió Después del infame rodaje Sí, supongo que todo el mundo Se enteró por los periódicos Nuestro matrimonio No fue feliz Y bueno Terminó en nueve meses Desafortunadamente La señora Monroe No tendrá nada que decir Esta mañana Todo lo que puedo decir Como su abogado Es que esto es lo que diríamos Que es un conflicto de carreras Y por increíble que sea Tendrá que estar En el lugar adecuado En el momento adecuado Así que dejé Hollywood Los Ángeles, California El hogar de mi infancia Por la costa este Mi querido amigo Milton y yo Fundamos nuestra propia productora Ahora eres una chica feliz Sí, estoy Estoy Ahora soy mucho más feliz Estoy muy contenta ¿Es cierto que presentaste Una lista de directores Con los que trabajarías? Solo conocemos Los rumores que oímos ¿Sabes? Prefiero decir Que tengo la aprobación De los directores Y eso es cierto ¿Le parece importante? Sí lo es Muy importante para mí Llevas un vestido La última vez que te vi ¿Es un nuevo peinado Y un nuevo estilo? No, soy la misma persona Pero es un traje diferente Quería agencia Estaba harto de ser visto Solo como un símbolo sexual Me gustaría tener Una variedad de papeles Me mudé a Manhattan Poco después Me atraían los poetas Y artistas Que vivían en la ciudad Mi profesor de interpretación Lee Strasberg Y su esposa Paula Me tomaron bajo su protección Yo también quería Que me consideraran una artista Empecé con su método De actuación Marilyn siempre soñó Con ser actriz Por cierto No soñaba con ser una estrella Soñaba con ser actriz Y siempre había vivido De alguna manera Con ese sueño Y por eso A pesar de que se convirtió En una de las estrellas Más insólitas Y destacadas De todos los tiempos Ella misma Nunca estuvo satisfecha Cuando llegó a Nueva York Empezó a percibir Las posibilidades De cumplir realmente Su sueño De ser actriz Aunque Los Sánchez Es donde nací Me siento como en Nueva York Por fin no me he encontrado Mi hogar Cuando ya no esté atada A trabajar en Hollywood Creo que me retiraré A Brooklyn Es mi lugar favorito Del mundo Es cierto Que no he viajado mucho Pero creo que nunca Encontraré ningún lugar Que pueda sustituir A Brooklyn En Nueva York Marilyn conoció A un dramaturgo Llamado Arthur Miller Sin embargo En 1956 Ya estaban casados ¿Puede decirnos Qué tipo de boda Van a tener? Muy tranquila Espero ¿Se siente seguro En este momento De que podrá escaparse Para ir a Inglaterra? Tengo la certeza De que voy a intentarlo En caso de que usted No pueda ir ¿Seguirá yendo sola La señorita Monroe? Claro, tiene que ir Tiene un contrato Para ir Eso significa Que tal vez No tengan luna de miel Juntos Creo que sí Eso espero En marzo de 1959 Marilyn ganó Un globo de oro A la mejor actriz De comedia o musical Por su papel en Some Like It Hot La película Fue un éxito rotundo Debe haber alguna chica En algún lugar que pueda Si alguna vez Encontrara una chica Que pudiera Me casaría con ella Así como así ¿Me harías un favor? Claro ¿De qué se trata? Puede que no sea El doctor Freud O una de esas chicas Amigas de arriba Pero ¿Podría intentarlo De nuevo? De acuerdo Si insiste Algo esta vez No soy heterosexual Lo siento mucho Sin embargo Las historias Entre bastidores Revelaron que fue Una producción Particularmente tumultuosa Historias de retrasos Y repeticiones Interminables Inundaron los periódicos Siempre he dicho Que un actor No es una máquina Estoy seguro De que no soy La única persona En esos sets De rodaje Que tiene No sé Verdaderos problemas Extravagantes Lo que pasa Es que mi problema Es uno que se nota Llego tarde La gente dice Caramba Que Marilyn Es una chica arrogante Simplemente no es cierto En todo caso Soy todo lo contrario Cuando estoy en el set Me preocupo únicamente De dar mi mejor actuación Posible Me vuelco completamente En esos papeles Lo mejor que puedo De todos modos He visto a mucha gente Llegar a tiempo Y hacer lo contrario Charlar sin parar Cable dice de mí Que cuando está ahí Está ahí Toda ella está ahí Está ahí para trabajar No es una chica No es una chica No es una chica Las cosas No es una chica Ir 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 rápido Sin ninguna razón Pero como actores También nos enfermamos Somos humanos Sentimos Algunos días Somos alegres Y otros estamos enfermos Es cierto que he estado mal Tengo problemas Como cualquier otra persona La única diferencia Es que mis notas De prescripción Llegan de alguna manera A la portada Del New York Times Marilyn fue protagonista En Let's Make Love En 1959 Sin embargo Una vez más La producción se vio empañada Por sus frecuentes ausencias En 1961 Se estrenó Los Inadaptados Fue escrita por Arthur Miller Marilyn interpretó El papel de la divorciada Roslyn Que se hizo amiga De tres viejos vaqueros Cállate ¿Tú mentiroso? Mentiroso Solo seré feliz Cuando puedas morir ¿Por qué no te suicidas? El rodaje se vio afectado Una vez más Por el deterioro De su salud Pasaría una semana En un hospital De desintoxicación Y fue operada De endometriosis El dolor crónico En su vida física Y emocional Sería una de las razones Por las que empezaría A aumentar su consumo De barbitúricos El rodaje De los inadaptados También resultó difícil Para el matrimonio De Marilyn y Arthur La pareja No estaba de acuerdo Con la dirección Del guión Marilyn y Arthur Solicitarían el divorcio Una vez terminada La producción Cuando un actor Se ve abrazado Por la fama Y el público De alguna manera De repente Los secretos Que antes guardaba Para sí mismo Se abren Al mundo público Dejo que todo el mundo Entre en mi vida A través de los papeles Que interpreto En estos secretos Y emociones Pero es fuera del cine Donde todo el mundo Tira de ti Todo el mundo Quiere una parte de ti Cuando eres famoso Al igual que tu imagen Y tu nombre Se amplían En las vallas publicitarias O en las proyecciones De los cines También lo hacen Tus debilidades En cualquier otro trabajo Si estás resfriado Puedes quedarte en casa Si los ejecutivos Se resfrían Llaman por teléfono Pero si un actor Se resfría Es que no puedes Resfriarte ¿Cómo te atreves A resfriarte? Ojalá tuvieran Que actuar Una comedia Con temperatura El 19 de mayo Marilyn cantó Happy Birthday Mr. President En el escenario De la celebración Del cumpleaños Anticipado Del presidente John F. Kennedy En ese escenario Con la luz Sobre mí Miré hacia arriba Hasta lo más alto De las vigas Pensé que quizás Si no fuera Marilyn Monroe Estaría allí arriba Mi cabeza cerca del techo Después de pagar Mis dos dólares Para entrar Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Mr. President Happy Birthday To you For all the things You've done The battles That you've won The way you deal With U.S. steel And our problems By the time We've found you So much Everybody Happy Birthday Happy Birthday Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Opinamos que se repitió el mismo patrón, excepto por el rescate. En base a toda la información obtenida, es nuestra opinión que el caso es un probable suicidio. Menos de tres meses después de su actuación en el Madison Square Garden, el 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe murió de una sobredosis de barbitúricos. Tenía 36 años. La fama pasa, se desvanece y te pasa. Y hasta luego, la fama y yo llevamos juntos mucho tiempo. Siempre he sabido que era voluble, así que si me pasa, al menos la he experimentado durante este tiempo. Pero no es donde vivo. No. 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 No.